El Terremoto Y encontrarán grandes aventuras ¡Eso era un dinosaurio! Escuiden, no puede cruzar, no es lo que uno llamaría un atleta ¡Nunca te cansas de equivocarte! ¡Sí! ¡Me canso mucho! Universal Pictures presenta Un mundo extraño Una verdadera tierra perdida Dijéranlo, señores Podría ser el único universo alternativo que verán Orina de Jadrosaurio Nos cubriremos de ella y seremos casi indetectables para cualquier dinosaurio No está tan mal Corrección, me están ardiendo mucho los ojos, no pensé en eso La Tierra Perdida ¡Qué suerte! Nada en el mundo los va a distraer de ellos mismos ¡Curra! claiming, que no Were You ¡Curra!